El director del Instituto Estatal del Transporte confirmó que por el momento el servicio se va a mantener con los mismos horarios porque lo único que determinaron las autoridades sanitarias fue disminuir el aforo en un 50% en las unidades. Sin embargo, también dijo que van a estar pendientes de que los transportistas cumplan con las disposiciones para disminuir los contagios o en caso contrario, van a empezar a aplicar sanciones. Los horarios hasta ahorita van a seguir siendo los mismos, no van a haber restricciones porque hay empresas que van a estar laborando al 50% de su capacidad pero sí van a conservar sus horarios y restringir más los horarios por ahorita implicaría afectarlos. Lo que hemos venido haciendo, en algunos casos han sido multas, no hemos llevado a cabo suspensión de conductores porque la mayoría con la primera multa ha entendido, pero si llegara a haber una residencia y fuera necesaria la suspensión de un conductor pues tendríamos que suspenderlo y esperemos que no sea necesario. Gracias. 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 Gracias.